Tengo una deuda pendiente que hoy la vengo a pagar. Es la historia de un jinete la que le quiero contar. Nació por estos lugares, entre Cardo y Macachines, y fue hombre de a caballo, llamado Elpidio Martínez. Por ser hombre de a caballo, una estancia lo llamó, pa' domar unos vaguales en pagos de Pehuajó. Y así pasaba su vida entre corrales y bretes. Aparte de ser domador, fue destacado jinete. Fue un 29 de abril de 1987, que en una laguna en Pehuajó, perdió la vida este jinete. Según contaba Raúl Laporte, que un cabortero Elpidio encilló, y pa' sacar una yegua aislada, por la laguna él se metió. Era profunda esa laguna, ni treinta metros pudo avanzar. Cuando le grita a su compañero, volvamos hermano, no va a pasar. Y al mirarlo desde la orilla, su compañero puede observar que Elpidio lucha con su caballo, que se ha empezado a balanzar. Desesperado su compañero, mira que el agua lo va a tragar. Dos o tres veces zambullen junto, luego al caballo lo ve asomar. Regresa al pueblo a buscar ayuda, las policías y los bomberos. Se hizo la noche y solo hallaron, a sus montados en un potrero. Y al otro día siguió la búsqueda, hasta que el cuerpo apareció. Triste noticia pa' los paisanos, de todo el pueblo de Pehuajó. El que iba en busca de unos caballos, la negra muerte le tira un pial. Justo ese día del veintinueve, que es el día del animal. Estas historias de un paisano, que humildemente quise contar. Y en estos pagos de Aranguren, la paisanada lo ha de recordar. Un parquecito lleva su nombre, allá en los pagos de Pehuajó. Si un día pasa por esos lares, valle paisano y visítelo. Estas coplitas tan sencillitas, yo sé que al mundo no han de importar. Y sin embargo, en estos pagos, a este jinete no lo han de olvidar.